Maestro apágame la luz y lo que tenga celulares con los celulares arriba Con los celulares arriba, 3, 2, 1 La madre que se vaya antes de que salga el sol De aquí nadie se va hasta sudar el alcohol DJ, usted tiene el control El que se vaya en overbúsquenle en la panadol Póngame la música de barrio La que no suena en ayer la radio Pa' activar la gati y los sicarios Ma' que pasó, pégate a la pareja y fue Ella pide, ella pide Perreando fuera de control 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 Sexy, ponte más sexy Camisa de fuerza, ves a nena bien crazy Los de la NASA baby, suelta más gravy Yo soy un co-este, co-co-co Como McGrady Estamos cara a cara Nada nos separa Somos solteros Así que andamos en la clara La botella más cara La música no para Este momento con nada se compara Oye, ese corazón va a todas en este combate Hey, te late y te late En la pista el perreo es intenso En la cabina el DJ intenso En la barra ya lo veo intenso Ma' que pasó, pégate a la pareja y fue Ella pide, ella pide Perreando fuera de control Ella pide, ella pide Perreando fuera de control Ella pide, ella pide Perreando fuera de control Ella pide, ella pide Beso tu cuerpo, dime si estás ready pa' mi bebé, ajá Suerte y no seas mala fe, que fue, yeah Conmigo tiene un caso, si acaso, con tu amiga es el traspaso Hazme caso, como te atengo el paso Pa' que bailes en la luna igual que Michael Jackson Otra cosa, esa carne está jugosa Termino medio demasiado de poderosa Sembraste en la disco el terror, pero viste que te diste con un buen cazador Conmigo estás buscando el calor, y el vino es lo que empiezo a musicar en tu lado El perrejo tu Jimmy es intenso, el de tu combo con mi combo es intenso Reacción en cadena intensa, ma' que pasó, pégate a la pareja y fue Ella pide, ella pide, peleando fuera de control 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 La madre que se vaya antes de que salga el sol El mundo sabe quién es el máximo líder Los de la NASA, un psicólogo de Menes Mundial Mundial